Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. En este video te voy a dar más consejos sobre tomates. Estos son para que tengas los tomates grandes como estos que me están creciendo a mí. Y en este video vamos a hablar de poda, de hongos, de tomates azules, de sol, de riego, de fertilización. Y te recomiendo que te quedes hasta el final, porque el último consejo te va a sorprender. Truco número uno, el riego. El tomate, vos viste como es, es pura agua. Bueno, el tomate cuando está produciendo fruto necesita enormes cantidades de agua. Por eso tenemos que estar atentos de que no le falte. Y sobre todo cuando hace calor y si está en maceta tenemos que vigilar bien que no le falte agua. Si al tomate le falta agua se debilita. Y si se debilita vienen las enfermedades, las plagas y los problemas en los frutos. Básicamente cuando tus tomates tienen problemas no es por falta de nutrientes, sino por falta de agua. Así que a regar. Y si podés poner riego automático por goteo, mucho mejor todavía. Truco número dos, la temperatura. Como regla general para el tomate, cuanto más sol mejor. Pero si hace mucho calor, entonces tenemos que controlar un poco cuánto sol le damos al tomate. Con esto nos vamos a evitar el problema de que se marchiten las flores y el problema de que se pudran los frutos. La contra es que si le damos menos sol, los frutos pueden tardar un poco más en madurar. Truco número tres. Bicho que veo, bicho que saco. Esto vale para todas las plantas en general. Cuando veas insectos en las hojas, sacalos con la mano urgente. O sea, más o menos, todos sabemos cuáles son los insectos benéficos. Básicamente, las mariquitas y las avispas. El resto no vale la pena tomar riesgos. Sobre todo si lo ves comiendo o chupando una hoja. No esperes a investigar de qué insecto se trata, ni con qué producto orgánico conviene eliminarlo. Sácalo con la mano urgente. Te vas a evitar más de un dolor de cabeza. Esto es muy importante, sobre todo con los gusanos, las chinches, los escarabajos o los saltamontes. Si vemos huevitos en las hojas, lo mismo. O sacamos los huevitos o sacamos las hojas que tienen los huevitos. Después que pasó el peligro, sí, investigamos y consultamos. Truco número 4. Identifiquemos hojas enfermas y saquémoslas. Como regla general, las manchas amarillas en las hojas y las manchas marrones con borde amarillo son hongos. Esas hojas las tenés que sacar antes de que la enfermedad se propague y sea inmanejable. Para que no tengas dudas, olvídate del concepto falta de nutrientes. Si las hojas se ponen amarillas, son hongos en el 99% de los casos. Te aconsejo que cuando regás, siempre lleves unas tijeras para ir sacando estas hojas enfermas. Y si podés, también llévate un frasquito de alcohol en gel para ir esterilizándote las manos y las tijeras después de cortar estas hojas. Así no contagiamos el resto de las plantas. Truco número 5. Evitate problemas eligiendo variedades de tomates resistentes a las enfermedades. Esto es un poco controversial y estoy seguro que hay gente que no está de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo. Pero mi consejo es que si está a tu alcance, consigas variedades resistentes a enfermedades. Para tu tranquilidad, que una variedad sea resistente a una enfermedad no significa que es un alimento transgénico. En el caso del tomate, por ejemplo, hay un montón de variedades que fueron mejorando con métodos convencionales a través del cruzamiento de especies a lo largo de 5.000 años de historia agropecuaria. Es como con los perros. Tenés el Rottweiler y el Caniche Toy. Los dos son perros, son distintos, pero no son transgénicos. Así, por ejemplo, yo tengo estos 5 tipos de tomate. Tengo el cherry amarillo, que está lleno de hongos. Tengo el platense, que la viene peleando con dignidad, pero con hongos. Y después tengo estos 3 tomates. El gigante Godzilla, este otro raro que me regalaron y no sé qué es, y el cherry púrpura. Estas 3 variedades es increíble, pero no tienen hongos. O sea, no tienen hongos. Y reciben las mismas condiciones que los primeros dos. Si mirás las hojas de estos últimos, vamos a ver que son como más brillosas. Supongo que eso hace que el hongo no se hospede. Truco número 6. Aportar nutrientes periódicamente. Hay muchas dudas sobre lo que es la fertilización y no es tan complicado. El tema es que cuando la planta está en plena fructificación, entonces ahí es donde tenemos que fertilizar. Yo te voy a recomendar que uses todos fertilizantes orgánicos. Entonces no hay problema de sobrefertilizar o que la planta se queme. Vas a fertilizar con té de compost o té de humus de lombriz, que es muy simple. Hay miles de recetas, pero la más simple para mí. Un día antes pones más o menos 2 o 3 puñados de humus de lombriz en un tacho con agua. Agua de lluvia o agua reposada para que no tenga cloro. Y lo revolvés. Y después al otro día ya lo tenés listo para aplicar. Cuanto más lo revolvés, mejor. Entonces después de regar las plantas, le pones un poco, una taza o dos tazas de este líquido a cada planta. Yo le agrego algunas cositas. Por ejemplo, un día antes también me hago un té de plátano o té de banana, como te dejé la receta. Lo ponemos. Bueno, entonces, humus de lombriz y té de plátano. Y después yo le agrego otras cositas más. Por ejemplo, esto, que está en una botellita, es purín de consuelda. Purín de consuelda, algún día te voy a decir cómo hacerlo. No es necesario, pero aporta, aporta calcio. Más o menos la proporción siempre es una parte en 20 partes. ¿Sí? Una parte del purín que uses en 20 partes del líquido que uses. ¿Sí? Entonces vamos a poner purín de consuelda. Purín de ortiga. Este es más clásico. Y también un día vamos a hacer purín de ortiga. Pero mientras tanto podés mirar en internet a ver cómo se hace. ¿Sí? Purín de ortiga. Un poquito más. Esto tiene un olor inmundo. Esta mezcla, realmente, que ya con los purines estos, tomó un olor medio fuerte, se la vamos a aplicar a las plantas. Y listo. Esto, yo, se lo pongo una vez por semana. Truco número 7. Prevenir. En mi rutina semanal, también rocío las hojas de las tomateras con aspirina, cola de caballo e infusión de ajo. De esta manera, les hago más difícil la vida a las plagas y a los hongos. En la letra ahí, arriba del video, te dejo una lista de reproducción con todos los videos de todas las recetas para fertilización y prevención. Truco número 8. No dejar de entutorar las ramas. Es muy común que arrancamos cultivando tomates con todas las ganas entutorando nuestras ramas de tomate. Y después nos dejamos estar. Es importante que no nos dejemos estar y sigamos atando las ramas de los tomates. Porque los frutos son pesados y las ramas se pueden quebrar con facilidad. Asimismo, es importante tener tutores firmes que puedan resistir vientos y tormentas sin tumbarse. Truco número 9. Los pájaros. Por mi casa, hay un pájaro que se llama sorsal, que le encantan los tomates. Si los pájaros son un problema, el truco para mí es sacar los tomates antes de que los vea el sorsal. Simplemente, apenas veamos que está colorado el tomate, lo sacamos y lo dejamos terminar de madurar en casa un par de días. El sabor es el mismo, porque en realidad el tomate madura de adentro para afuera. O sea que, si ya viste el tomate rojo por afuera, quiere decir que por adentro está maduro. Mi amigo Pedro, por ejemplo, tiene otro método. Él cuelga CD cerca de las plantas. Él afirma que el destello de los discos plateados espanta a los pájaros. Truco número 10. La altura de los tomates. Si tenés suerte y tus tomates crecen vigorosos, vas a llegar a un punto que la altura del tomate supera la altura de tu tutor. En este caso, simplemente lo que tenés que hacer es cerrar los ojos, aguantar la respiración y cortarle la punta a la planta para que no crezca más. No te preocupes que el tomate va a sacar ramas desde abajo para que te siga dando tomates. Truco número 10. Las ramas auxiliares. Este truco, seguro que no lo viste en ningún lado. Una vez que tu planta supera el metro de altura, vas a ver que le salen estas ramas desde abajo. Son ramas auxiliares que se van a doblar hacia abajo. Estas ramas, si está en tus posibilidades, te recomiendo que las dejes y que las entierres. Las ramas van a sacar raíces y van a proporcionar alimento extra a la planta madre. Si no tenés lugar para enterrar estas ramas, no las cortes y mirá el último truco. Truco número 11. No podes todos los chupones. Bueno, esto que te estoy contando también es polémico. En todos lados te dicen, incluso yo, te dije mil veces que hay que podar los chupones de los tomates y dejar una rama principal. Incluso también dicen que no es bueno dejar hojas debajo del último tomate que está más abajo en la planta. La razón que te dan es porque les saca energía. Pero esto siempre me pareció contradictorio. Porque la energía proviene de las hojas, o sea, la famosa fotosíntesis. Entonces, ¿cómo puede ser que una hoja le saque energía a la planta? La verdad nunca le di mucho sentido, pero lo hice porque todo el mundo lo decía. Lo que yo te propongo ahora es que no podes todos los chupones. Hay que podar inteligentemente. Por ejemplo, lo que yo hago es podar los chupones de la mitad de la planta para arriba. Pero los del resto de la planta o sea, de los de la mitad para abajo, los dejo. Porque van a ser ramas productivas que me van a dar más tomates. Y si le aportamos los nutrientes y la prevención necesaria, no vamos a tener problemas. Bueno, eso es todo. Les mando un abrazo y disfruten de la huerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!